Cuidado con la envidia Que se asoma en la saliva Cuidado con los santos Que no anuncian descalabrón Amor, hoy no te dije No encontré lo que predije He llegado de sorpresa Sin gestar delicadeza La llegada ha sido calma He caído en la esperanza Tocque fuerte y nuevos perros Me ladraban a los huesos Hoy bateaba mi presaje Que ayer te sería un caso Montaña sin cimiento Si te encuentro sería un acierto No te corresponde fijar el momento Si no conocí tal yacimiento Responder por el suceso Que contendió el silencio El cuarto se ha comportado Y los perros se me han tirado Con ojos de movimiento Que circulan de hoy al viento Te acompañas con relieves Que te atrapan Abandonan la inocencia Y colores que te llaman Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Cuidado con la envidia, que se asoma en la saliva Cuidado con los santos, que no anuncian descalabrón Cuidado con la envidia, que se asoma en la saliva Cuidado con los santos, que no anuncian descalabrón Hoy la palabra en los santos, se tergiversa en el encanto De todas las que he visto dentro del ruido cotidiano Y es en la extrovertida, la gran excepción Cuando se levantan, las nubes se disipan Aparece lo instintivo, debajo de este sol No lo admite de inmediato, le gusta jugar a ratos Es correcta con su almohada, cuando ruge la camada Tiene el tremendo corazón Y tiene el tremendo corazón Más dulce que verano en su melón Sin certeza y porcentaje Me quiere y no lo sabe Solo enseña su coraje En tiempos medievales Vidas corren como locas Les cuesta detenerse y sonreír Ella es como la gente Pero suele reír Pasarán los años Entre bandas historias Pero finalmente Pero finalmente Su linda hora llegará Y tiene el tremendo corazón Tiene el tremendo corazón Más dulce que verano en su melón Para ese chiquillo Muchas gracias Gracias.